Ayacucho es un departamento andino con pampas fértiles donde se cultiva la quinoa y donde están las ciudades e iglesias. Hoy hablaremos de él. Política. Su gobernador es el contador Carlos Raúl Carvajal. Y su vicegobernadora es la señora Gloria Socorro Falcón y Zapata. Posee tres representantes en el Congreso. Flores Ramírez Álex Randú de Perú Libre, Tacuri Valdivia Germán Adolfo de Perú Libre y Palacios Guamá Margot de Perú Libre. Historia. Alrededor del 250 y 500 d.C. se asentaron diversos grupos humanos en la región que posteriormente pasarían a conformar la asociación Guay. que se expandió hacia el norte y hacia el sur del Perú, siendo la gran urbe Huari, la capital. Con la caída de la cultura Huari nace la nación de Chanca, la cual es conquistada por el Inca Pachacute. Por orden de Pizarro, se fundó la ciudad de San Juan de Frontera de Huamanga, el 29 de enero de 1529. Para que el año siguiente, el 29 de abril de 1940, este pueblo sea trasladado al paraje de Pucará, Pucará, que es donde actualmente está asentado. En 1677 se fundó la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Entre los personajes más notables que lucharon contra la corona encontramos a María Parado de Bellido, quien fue la fusilada por luchar contra el sistema original. Fue con la batalla de Yacucho, el 9 de diciembre de 1834, que se concilió de independencia del Perú y de América del Sur. En 1980 se inició el conflicto armado interno más sanguiente del Perú por el grupo terrorista Sendero Olminoso, atacando e incendiando a unas órdenes electorales del poblado de Chuchu en las elecciones generales de ese mismo año. El Estado peruano declara estado de emergencia en el departamento de Yacucho. Fue lugar de diversos ataques terroristas, como el de abril de 1982, donde un grupo senderista toma por asalto la cárcel de Yacucho, matando a algunos efectivos policiales y liberando a varios senderistas detenidos. Ese asalto fue el primer ataque importante de Sendero Olminoso y causó la primera reacción por parte de la Policía Nacional, la cual atacó al hospital de la viva ciudad y asesinó a senderistas internados en dicho nosocomio. Tuvo lugar en la masacre de Locunamarca, el 3 de abril de 1983, donde 60 militares de Sendero Olminoso entró en la provincia de Locunamarca, Locunamarca, donde con el pretexto de imponer una sanción ejemplar a su población, mataron a 69 personas. Economía. La economía de Yacucho se basa en los tres principales sectores económicos, primario, secundario y terciario. Sector primario, extractivo, contribuye con el 25.6% del producto interno del departamento, siendo la actividad agropecuaria la principal, con una participación del 22.1%, seguida de la actividad de la minería, con el 3.5%. Sector secundario, transformación, representa el 22.3%, sobresaliendo del sector de la construcción, con el 11.3%. Finalmente, el sector terciario, representa el 52% del producto interno bruto del departamento, destacando servicios gubernamentales, con el 17.4%, comercio, con el 17.7% y otros servicios, con el 12.4%. Geografía. Este departamento se ubica en el centro-sur del país, limita al norte con Junín, por el noroeste con Huancabelica, por el oeste con Ica, por el sur con Arequipa, y por el oeste con Purímac, y por el noroeste con el Cusco. Posee una superficie de 43.814 kilómetros cuadrados. Huamanga es su capital, además de Huanta, Lamar, Lucana, Sucre, Víctor Fajardo, Cangallo, Vilcas, Huamán, Huancasacos, Huayinacochas, y Paucor, de Sarasara. El sector selvático tropical ocupa gran parte del área de las provincias de Huante y la provincia de Lamar, concentrándose, sobre todo, en la vertiente que mira hacia el este, este territorio muy asentado, con drenajes y diferentes paisajes típicos de ceja de selva y selva alta. Serranía central está en el sector parte del límite de las estribaciones andinas de este hasta las cadenas montañosas del centro sol del departamento. Clima. Es de clima frío, pero muy benigno. En sus valles el calor aumenta por cada metro que se desciende. En la capital y la temperatura durante días es de aproximadamente 14.17 grados, en las noches baja a unos pocos grados bajo cero. Demografía. Su población es de 616.176. Es importante destacar que la esperanza de vida al nacer en Ayacucho es de 62 años, donde la mujer tiene mayor esperanza de vida con 64, mientras que el hombre llega a 59. El departamento de Ayacucho, su tasa de bruta de natalidad, es decir, el número de nacimientos en promedio ocurrido anualmente por cada mil habitantes, es de 36 por mil. Un nivel más alto en la área rural con 39 por mil, mientras que en la área urbana llega a 32 por mil. Se ha estimado que 5.556 disfunciones anuales, en promedio siendo la tasa bruta de mortalidad de 10.7 por mil habitantes, mientras que la tasa de mortalidad infantil es de 67 por cada mil nacidos, vivos, menores de un año. Datos Curiosos 1. En la Universidad de Guamanga se forjó el partido Sendero Luminoso. 2. En la ciudad de Ayacucho ha sido elegida como la primera ciudad cultural del Bicentenario. 3. Se ubica el complejo arqueológico de Huari. 4. Se encuentra la Reserva Nacional de Pampa Galeras. 5. Se encuentra el Museo del Héroe Nacional Andrés Avelino Cáceres. 6. Se celebra el Iacu, Raimi o Fiesta del Lago en Español. 7. Se encuentra la ciudad de las iglesias Ayacucho. 8. Aquí se consolidó la independencia del Perú y de toda Sudamérica. 9. Se celebra la Carrera de Caballos Morochos. 10. Aquí nació el Héroe Nacional Andrés Avelino Cáceres. 9. Se encuentra la Carrera de Caballos Morochos. 10. Aquí se encuentra la Carrera de Caballos Morochos.